Vos solo me des como un amigo que compartimos los gastos de la casa Si vos no me valoras, es que nada de lo que yo hago te interesa Claro que te valoro, no te das cuenta de las cosas que hago por vos ¿Y dónde están las promesas que hicimos cuando nos casamos? Pues acá también están tus promesas No, 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 no... ¿A dónde fue el amor que nos brindamos? ¿Dónde fue la magia que hubo aquí? ¿Dónde fueron a parar los besos que nos dimos? ¿Y los sueños que juntos construimos? ¿Dónde fueron a parar los juramentos? ¿Dónde están los anhelos de los dos? ¿Dónde quedan los ruidos de este amor que fue volcán? ¿Dónde fue parar el sol que nos quemaba? Veo la lluvia caer El cielo llora conmigo Y ahora a ver que te vas Y abandonas este hogar Y no puedes ni mirarnos a los ojos Yo no tengo la culpa Si el amor se te acabó Y la promesa fue hasta viejos juntos Yo no sé qué intentar Para curar el dolor Un calmante quizás Que me ayude a borrar De la mente tu recuerdo Y empezar otra vez Aprender y entender Que me tocó perder y punto Que me tocó perder y punto Que me tocó perder y punto Te confieso Te confieso Tengo miedo De saber lo que pasó Veo la lluvia caer El cielo llora conmigo El cielo llora conmigo Y ahora a ver que te vas Y abandonas Y abandonas este hogar Y no puedes ni mirarnos a los ojos Yo no tengo la culpa Si el amor se te acabó Si el amor se te acabó La promesa fue hasta viejos juntos Yo no sé qué inventar Para curar el dolor Un calmante quizás Que me ayude a borrar De la mente tu recuerdo Y empezar otra vez Aprender y entender Que me tocó perder y punto La lluvia sigue cayendo Y yo sigo llorando por ti Llorando por ti Recordando lo bonito Que contigo viví La lluvia sigue cayendo Y yo sigo llorando por ti Estoy sufriendo No puedo detenerte Adiós amor Yo te deseo suerte Yo no sé qué inventar Para curar el dolor Un calmante quizás Un calmante quizás Que me ayude a borrar De la mente tu recuerdo Y empezar otra vez Aprender y entender Que me tocó perder y punto Que me acerco Y después que te daré Que me ayude a borrar Y después de emberi a borrar Y después de emberi a borrar